La Universitat Politècnica de València, a través del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, participa en METIS II, proyecto de la Unión Europea con el que arranca una nueva fase de investigación sobre la quinta generación de comunicaciones móviles e inalámbricas. Realmente 5G se está definiendo en este momento, estamos tratando entre todos los miembros del consorcio, entre todos los proyectos de 5GPPP, de especificar concretamente cómo tiene que ser esta tecnología. Pero la idea fundamental es que englobe otros dispositivos y otros escenarios que hasta ahora no están contemplados en la telefonía móvil convencional. Por ejemplo, lo que hemos oído todos de la Internet de las cosas. Desde el punto de vista estratégico, el proyecto METIS II, coordinado por la multinacional Ericsson, establecerá el marco de colaboración para evaluar y establecer las directrices de actuación y lograr el espectro necesario. La labor del ITAM consistirá en evaluar las prestaciones técnicas de las propuestas. Es una evaluación a base de simulación. Tú haces una propuesta tecnológica con unos modelos de simulación, nosotros cogemos unos simuladores que tenemos aquí en la universidad, implementamos esa solución y vemos cuál es el impacto que tiene esa tecnología en los distintos parámetros de prestaciones que se han definido. METIS II aprovechará el éxito de METIS, el primer proyecto integrado de 5G en el que también participó el ITAM. De forma que la UPV se convierte así en la única universidad española que colabora en el programa. Solo hay tres universidades en el proyecto. Una de ellas somos nosotros, somos la única universidad española que está en el proyecto METIS y de hecho junto con nosotros está por parte española Telefónica y nadie más. Creo que es por la experiencia previa, por la trayectoria anterior en los proyectos relacionados con comunicaciones móviles, en los proyectos europeos, METIS y Winner. Además de la Politécnica de Valencia, en METIS II participan una veintena de socios, entre ellos fabricantes, operadores e investigadores a nivel internacional. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 8 millones de euros, está cofinanciado por el programa de la Unión Europea Horizonte 2020.